Ahora, reportajes. Bien, la derrota de este lunes debe ser una de las más dolorosas en la carrera de Evo Morales. El presidente boliviano ha utilizado la demanda marítima como su arma de lucha cada vez que ha repostulado a ese importantísimo cargo. De hecho, tenía pensado hacerlo por cuarta vez, pero este contundente veredicto de la Corte Internacional de Justicia no hizo más que ponerlo en tela de juicio tras lo que denominan en Bolivia como un fracaso histórico. Los abuelos siguen preguntándose cuándo vamos a volver al mar. 12 años como presidente de Bolivia y al menos 5 transformando la demanda marítima en su bandera de lucha. Estamos por primera vez muy cerca para volver al Pacífico con soberanía. Más de 4.000 días en el poder que hoy tienen al jefe de Estado más duradero de la historia boliviana en uno de sus peores momentos. Se le murió el caballito de batalla que tenía. Y el problema era un problema político que Evo Morales inflaba y agrandaba para perpetuarse en el cargo. Este es para muchos el momento exacto, el antes y el después en la carrera política de Evo Morales. Cientos de bolivianos salen a las calles para manifestar su rechazo a la intención de Evo de aferrarse al poder. Atrás quedaban esos días de gloria en que el voto popular elegía ponerlo al mando del país con más del 60% de apoyo. En 2016, las urnas se negaron a aceptar que Evo Morales cambiara una vez más la Constitución para postular por cuarta vez consecutiva a la presidencia. Que el Tribunal Constitucional aún así lo autorizara solo profundiza el quiebre entre Evo y su pueblo. Tal vez por la agenda patriótica, porque hicimos una agenda del Bicentenario. Tal vez para acompañar la agenda patriótica puede ser hasta el 2025. El fallo de la Haya a favor de Chile termina por echar por tierra la principal bandera de lucha que tenía como sustento, sobre todo cuando los problemas internos lo hacían tambalear y su popularidad caía a gran velocidad. La Corte, por 12 votos contra 3, concluye que la República de Chile no contrajo la obligación legal de negociar un acceso soberano al Océano Pacífico. Los gobiernos normalmente tratan de aumentar su aprobación por la vía del uso de la política exterior. Había como 4 o 5 escenarios. El peor para Evo Morales fue este. Bueno, yo creo que esto le va a costar el puesto en el futuro. El crear, no es cierto, un ambiente adverso contra Chile y así los unía a todos. Fue en marzo de 2011 cuando Evo Morales habla por primera vez de la posibilidad de demandar a nuestro país. La agenda de los 13 puntos queda en el olvido. Las relaciones con Chile se tensionan hasta que en 2013 cumple su promesa. He decidido que en los próximos días una comisión viaje a la Haya a presentar la demanda para retornar al mar con soberanía. De ahí en adelante, todo apuntará a conseguir mar con soberanía. 100 millones de dólares al año destinaría a su gobierno, según la oposición de ese país, a propaganda y publicidad. Bolivia nunca ha claudicado y nunca claudicará hasta volver al Pacífico con soberanía. Su polémico libro del mar se convertiría en lectura obligatoria en colegios e invitado de honor en sus visitas de Estado hasta el Vaticano. Y estoy pensando acá, en el mar, diálogo. Sus discursos en busca de respaldo internacional llegarían hasta la ONU y los videos financiados por el gobierno para la salida al mar serían una estrategia clave del Ministerio de Comunicación de ese país. Hasta el mar hoy voy a regresar Hoy hasta el mar vivos de libertad En 2015, cuando la Corte rechaza la impugnación chilena, la campaña de Evo Morales tomó aún más fuerza en las redes sociales. Vendrían tiempos en que las denuncias de corrupción y el agotamiento de la economía le jugarían una mala pasada, más aún cuando surgían críticas a gastos millonarios como por ejemplo el Museo de la Revolución Democrática y Cultural y la recién inaugurada Casa Grande del Pueblo, un edificio de 25 pisos con suite presidencial y otros lujos. La baja en las encuestas se hicieron entonces evidentes. Si al asumir en 2006 la aprobación a Evo Morales superaba el 80%, en enero de este año, 12 años después, la cifra disminuyó a un escaso 30%. Hay una cierta correlación, gobierno en dificultades, gobierno que saca el tema del mar para Bolivia. Siempre es un elemento que convoca más allá de las divisiones políticas inherentes a un sistema democrático. Entonces si tú levantas el tema marítimo en Bolivia, la gente de izquierda, de centro y de derecha, se acopla a ese llamado. Queridos compatriotas de toda Bolivia, es tiempo de la unidad más sólida. Es tiempo de juntarnos todos en apoyo a la demanda marítima para demostrarle al mundo que Bolivia es una sola. Se trataba de la última carta bajo la manga de Evo Morales. Un llamado a la unidad nacional previo a los alegatos en la Corte Internacional de la Haya en marzo pasado. La antesala para una nueva y polémica declaración a través de las redes sociales. Según Evo, Antofagasta es y será territorio boliviano. El año 1825 la fundación de la República de Bolivia. ¿Antofagasta quién era? Era boliviano. Usted sabe muy bien que una invasión, invasión, nos arrebotó todo el territorio del litoral boliviano. La oposición al gobierno acusa aprovechamiento político y parte de la ciudadanía así comienza a manifestarlo. Según sondeos realizados por consultoras de ese país, seis de cada diez encuestados creen que Evo Morales utiliza políticamente la demanda marítima para conseguir una nueva reelección. Por eso las críticas apuntan ahora a la estratégica invitación que hizo a exmandatarios para acompañarlo al fallo definitivo y al amparo a dos de ellos investigados por la justicia. El contendor principal de Evo Morales en la próxima elección presidencial es Carlos Mesa, el expresidente. Y él no solamente amnistió a Mesa de una acusación que él le había hecho, sino que lo subió al avión. Y en consecuencia, el contendor de él es tan derrotado como Evo Morales. Porque ambos se jugaron porque hoy día ganaban y hoy día estrepitosamente perdieron. Hoy su anhelo por cumplir un cuarto mandato está en duda. Evo Morales sufrió una dura derrota y ante el que fue su argumento preferido. En el Salón de la Haya, su rostro se desfiguró ante la contundencia de la Corte Internacional de Justicia. Las críticas en Bolivia ya comenzaron y los analistas de ese país creen que el fin de Evo ya llegó. ¡Gracias!